Bueno, vean quién es hoy mi asistente de maquillaje. ¿Quién es mi asistente de maquillaje? ¿Quién es? Vamos a limpiar los moquitos. Chuchería linda. ¡Chuchería cuchi! Bueno, aquí estoy maquillándome. Un poquito en la mañana, porque yo siempre les he dicho que uno tiene que amanecer y buscar si te da la gana, ¿sabes? Cosas para que tú puedas empezar un día llena de energía positiva. A veces, hay gente que se despierta como un poquito triste, o, tú sabes, como con ganas de ¡Ay, no tengo ganas de hacer nada! Usted se agarra y se pone un poquito de maquillaje. Solo un poquito. Y seguramente, déjame poner esta brocha para acá porque además la Victoria la va a agarrar. Seguramente se va a sentir mejor cuando usted se vea más bonita. Como ven, esta base que me puse es un poquito más blanca del color que tengo ahorita porque ahorita estoy bronceada. Entonces, ¿cuál es el truco que yo hago? Yo igual me la pongo. Me pongo mi tapojera que es este, de marca Nour. Este, después que me pongo el tapojera porque en realidad tampoco me hago un maquillaje tan elaborado los fines de semana. Por lo general, hago, como les digo, algo bien discreto. ¿Y cuál es el truco de esta base? Ponerla un poquito más oscura. Bueno, muy sencillo. Agarro el contour, préstame este, mami, y toma este. Ya que tengo que hacerle cambio porque si no, préstame este. Mira, dámelo, mami. Dámelo. Dámelo, linda. Gracias. Toma este y tómalo. Estoy enseñándole el gracias y el tómalo. Mira, toma este, mi amor. Ay, gracias. Préstame este. Dame este. Dámelo, mami. Gracias. A los niños hay que enseñarlo desde chiquito porque si no, no lo aprenden. Entonces, con este, contour, toma, mi amor. Mira, agarra esta que está linda. Mira. Ay, qué linda. Mira. Mira qué linda. Entonces, con este, me pongo un poquito de color en las mejillas de manera de la base que me puse un poquito más blanca. Ya te la doy, mi amor. Lo pongo como por toda la cara, un poquito. ¿Qué, mi amor? Tómalo. Tengo que negociar con ella. Entonces, después busco, préstame este, mi amor. Préstamelo. Yo no sé por qué a las niñas desde chiquita les gusta el maquillaje. Yo no entiendo por qué. Sonrío, así un poquito, y me echo en las mejillas. A ver. A ver. No me veo tan blanca. Lo que pasa es que estoy bronceada. Esa es la diferencia que de pronto ven, ¿verdad? Y además que con la luz se ve así. Ay, se me rompió esto. Este, este es mi bolsito de maquillaje rápido, hongo, como yo le llamo. Ahora, el tema de las cejas. Las cejas es un camino aparte. Las cejas es algo aparte porque trato de hacerlas de manera de que se vea lo más natural posible. Adelaida me ha enseñado a mí que, por ejemplo, cuando usted se vaya a hacer las cejas, tiene que hacerlo de una manera suavecita. agarras el lápiz y con la forma de cejas que tú tengas, tú te la vas haciendo. Pero suavecito. Suavecito. Despacito. Mira, 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 mira. Le vas dando la forma y entonces haces así. Mira, no me quedó ni tan mal. ¿Verdad que no? Mira. Así. Ayúdame, ayúdame. Chi, 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 chi. Chi, 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 chi. Chi, 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 chi. Chi, 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 chi. Mira. Mi maquilladora de hoy. Cuidado, cuidado, cuidado. Entonces, ya terminé con una ceja, ahora voy con la otra. Mira, ella está estrenando botas. Miren esas botas. A ella le encanta su bota. A ver, espérate. Lo mismo. Suavecito. Apenitas, tocando el área donde usted tenga pelitos. Ok. A ver, hace esta parte así. Creo que la parte más difícil de la ceja es la parte final porque es la parte que debe lucir más natural. A ver. Déjame chequear. Hay mujeres que dicen, ay, es que no me puedo arreglar porque los niños no me dan tiempo. No me... Señoras, todo lo contrario. Usted tiene que arreglarse por sus hijos. Primero por usted, pero para que sus hijos tengan el ejemplo de que uno no tiene que estar saliendo para la calle con un piazuelo, con una piazueloca. ¿Saben un detalle de las cejas? Yo tengo otro corrector que es de la marca Naked. Eso, usted alrededor de su ceja se lo puede poner luego de que ya las haya dibujado para, si por ejemplo, se quitó un poquito, usted agarre y difumine un poco y quite la sombra de la marca de lo que usted utilizó para hacerse las cejas. Cuidado, mami. Mira. ¿Qué, mi amor? Sí, ¿tú le estás dando consejo a la gente? Muy bien. Yo creo que Amalia Victoria va a aprender a hablar rapidito. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. La niña más chiquita que tiene la casita que se llama Amalia, Amalia Victoria, la chuche chuchería. Bueno, y te voy a decir una cosa, ya yo prácticamente podría decir que estoy maquillada. Obviamente, de pronto no como me dejan en el canal, pero me veo bien. Y además que después cuando uno se pone todo lo demás, uno se ve perfecto, se ve mejor. otro secretito que tengo, déjame ver si tengo, a ver, a ver, a ver, este es el difuminador, este es el creyón, ya va, ya va, chuchería, chuchería, que no estoy encontrando mía. Ah, también una cosita que les voy a sugerir. No se pongan bocas rojas en la mañana. O sea, fucsia, ¿qué es eso? ¿Cómo se va a poner una boca de esos colores a esta hora? Tú lo que quieres es verte bonita, pero normal. Esto es un delineador que compré el otro día. Espectacular. Es como, yo todo lo compro como color marrón oscuro. No, aquí, mi amor, toma, mira, juega con la pasta de diente mía que es mi blanqueadora. Aquí. Espérate que me voy a poner encima, ¿sabes que yo siempre me pongo pestañas postizas? Y la rayita que divide la pestaña postiza de tu ojo. Esa la agarro yo y la pinto de manera que se vea natural. Primera vez que estoy usando este porque no había tenido chance de usarlo. ¿Qué está haciendo, mami? ¿Qué está haciendo, nene? ¿Qué está haciendo la nene? ¿Qué está haciendo la nene? Mira, me está rayando esta vaina. Ay, Dios mío. Ya va, ya va. No. No. No sé por qué será. Y cuando uno se está haciendo algo en los ojos uno hace así. Una cosa loquísima. Mira. Me encanta, me encanta ver. Qué bonita. Qué bonita. La mamá quedó bonita. La mamá quedó bonita. Dígame que sí. Ahorita vamos a ir a desayunar en un ratito. Ah, bueno, les quería mostrar. Miren mi barriga sin faja. No me veo mal. No me veo mal. Obviamente no está tan dura como yo quisiera. Este es el área de mi cesárea hacia abajo. No me la pusieron tan arriba, pero por la razón que se los muestro es porque cuando uno se pone faja, lo que uno quiere bajar es el área donde te hicieron la cesárea que por razones obvias no se las puedo mostrar. Este, pero cuando ya esa parte se desinflama, uno se va sintiendo por lo menos. Ustedes están viendo como la rayita que se forma entre lo que era el área donde la barrigota terminaba. Yo me siento súper chévere ya porque mira, mi barriga va cogiendo como su forma y eso es gracias a la disciplina de ponerme la faja todos los días. Obviamente en el ombligo ustedes saben que yo cuando era más jovencita tenía un piercing y mi piercing estaba aquí arriba. Cuando yo me embaracé de Bárbara Camila me quitaron el piercing y bueno y yo ahora siento que el ombligo tiene como una sonrisa pero para abajo. Entonces yo me imagino que cuando ya la barriga se me ponga toda planita fíjense como hace se pone el ombligo otra vez perfecto pero no es una cosa que me quita el sueño. O sea, yo creo que hay etapas en la vida ya yo me disfruté mi barriga con piercing cuando tenía 25. ¡Yay! Y ahora tenemos una cuchitura muy cuchitura que se llama Amalia Victoria y Barbarita. Mira, yo por mis hijas como ya viví todas las cosas que tenía que vivir que si me hice piercing que si me hice de hecho que tengo un tatuaje mírenlo aquí un tatuaje que está hacia abajo por donde termina la espalda. yo me hice todas las cosas que yo como joven quería pero me las hice luego de que tenía ya por lo menos el tatuaje me lo hice como a los 25 años el piercing me lo hice también en esa época o sea como quien dice yo hice las cosas cuando me tocaba y no me quedé con ganas de hacer nada que yo diga ay es que ahora sabes que hay personas que como no disfrutaron en su tiempo en el tiempo que les tocaba vivir cosas como sentirse rebelde y decirle mamá me hizo un tatuaje o aunque yo no necesité hacer eso porque en mi casa mi mamá siempre nos dijo cuando usted ya si mi amor cuando ustedes sean unas mujeres ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran mientras tanto cuando vivíamos con ellos no podíamos estar haciendo lo que uno quisiera porque anyways los papás siempre tienen derecho a opinar en la vida de uno si si mira me mandaron estas pulseras super lindas de verano me encantan son de naturaleza buda mira como saben ustedes como me mandan a mi regalo que cosa tan bonita mira estas pulseras están divinas cuando me vaya a poner una ropa que tenga que ver así cuando vaya a ir al spinning que belleza me encanta Dios mio yo no se que he hecho yo para merecer tanto cariño gracias Anita gracias mi amiga Ana Sosa de naturaleza buda pero bueno que mi amor que mi amor mira entonces recuerden yo soy la venenosa la mami de Amalia y de barriarita no no esta canción todavía no la no la compuesto el caso es vamos a cerrar esta edición de hoy de nuestro canal de youtube con un maquillaje hecho por Amalia Victoria cuéntenselo a todo el mundo que Amalia Victoria me maquilló y con una canción vamos a cantar la reina de la faja ay mamá como quiero a Barbarita ay mamá que bonita mi amalita ay mamá como me gozo la vida ay mamá ya ponme mi fajita bueno mis amores los quiero mucho espero que cada día para ustedes sea un día lleno de mucho no sé mucha reflexión de mucho amor de mucho de ustedes sean como les den la gana ser hagan lo que quieran hacer sin dañar a nadie que todo y cuanto ustedes hagan tenga que ver con lo que quieren hacer mañana por eso es que es muy importante pensar o ver esto que estoy haciendo hoy que me va a beneficiar mañana que me va a traer a mi en cuanto a lo que tu quieres lo demás es lo demás no dejen que nada les haga ruido y continúen sigan hacia adelante vean hacia el frente y si tu eres mamá y te quedaste un poquito mas gorda o no pesas lo mismo a quien le importa ponte tu faja si tenias el ombligo mas arriba mas bonito y ya no lo tienes tan bonito cual es el problema a quien le importa di como talia a quien le importa lo que yo haga bueno los quiero mucho besitos y recuerden compartan este video vean los demás y cuentenme escríbanme de que quieren que hable la venerosa hoy de que quieren que yo les cuente el día de hoy un besito los quiero mucho los prometidos deuda y por ahí muy pronto viene el video aquí en el canal de youtube de por que Nick se hizo un pulpo muchos me han preguntado y por que Nick se hizo un pulpo que significa el pulpo de tatuaje prometido muy pronto aquí el papá de la victoria nos cuenta y nos revela todo lo que tiene que ver el pulpo en su vida será por los tentáculos será porque tiene muchas manos bueno no lo sé después se los cuento me voy con Amalia Victoria que está muy creativa la mañana de hoy la mañana de hoy la mañana de hoy está muy creativa bye bye